¿Quién iba a creer con esa carita que tiene? Que veneno esconde sin llegar a su placer Confirmado, Paola Jara en el Festival de Tradiciones Campesinas y la Cultura Llanera en Castilla la Nueva No te puedes perder de los espectaculares éxitos de la cantante popular del momento Capacidad y visión para servir a mi gente ¿Quién pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruzas más en mi camino Tú eres un problema, eres un lío ¿Quién pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruzas más en mi camino Amarte no tiene sentido